Hola Cáncer, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, en esta, la semana 15 de 2020. Comencemos esta sesión para Cáncer, semana 15 de 2020. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos, en momentos de urgencia y necesidad, tienen que ayudarse, tienen que comprenderse, tienen que apoyarse el uno al otro, si no, ¿de qué estaríamos hablando? Hombre de Cáncer, amor, parejas. En el pasado parece que tuviste ciertas actitudes impositivas con tu pareja, cercanas pues a algo autoritario, en fin. Todo eso debería parar, eso ya no debe continuar, porque además la situación ahora es otra y exige unión, concordia, exige además que juntos piensen cómo salir adelante, cómo resolver todas las apremiantes circunstancias que se agolpan una tras otra, eso es lo verdaderamente importante. Tu pareja lo sabe, lo tiene claro, pero falta que tú lo asimiles y que te des cuenta de qué cosa es lo que realmente importa. Necesitan una conversación muy esclarecedora, prácticamente definitiva. Piensa con claridad entonces. Mujer de Cáncer, amor, parejas. Cansada estás de actitudes de tu pareja que evidencian sin razón y nada más. Tú has puesto de tu parte bastante, déjame decirte. Lo sabes, obvio, pero llega un momento en el cual hasta te preguntas, bueno, ¿y esta persona quién es? ¿De quién me enamoré? ¿Con quién decidí compartir la vida? ¿De dónde salió esta persona? Bueno, no hay que exagerar, es tu pareja, lo sabemos. Pero sí es cierto que en el camino, pues, se ha ido desviando de todo aquello que es razonable, coherente, hasta acuerdo a veces. Una llamada al orden es lo que hace falta aquí. Y tú estás en condiciones de hacer eso y sin levantar mucho la voz. Una cosa tranquila, pero con sus cuatro verdades bien puestas y verás cómo todo se arregla. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Dinero, negocios, finanzas, una idea que en su momento pareció descabellada, puede comenzar a encontrar cada vez más adeptos, más gente que cree en ella, más personas incluso que, llegado el momento cuando todas las cosas se estabilicen, estén dispuestas a apostar por esto. Además, todo parece indicar que se abriría un panorama absolutamente nuevo, inusitado, en el cual, precisamente esa audacia tuya del pasado, en ese futuro no muy lejano, deje de ser algo audaz, incluso hasta pudiendo convertirse en la norma. Sigue creyendo en lo que crees entonces, porque tu momento llegará. Amor solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Un amor del pasado, un romance del ayer, algo que, en su momento, quizá no funcionó, podría generarte interés en el presente. Pero puede que haya ciertos obstáculos antes de llegar a la ansiada meta. Hombre de cáncer, amor, solteros. Ya antes hubo problemas en cuanto a esto, ya antes fue prácticamente imposible, pero a pesar de ello, o quizá, precisamente por ello, esta persona siguió en tu recuerdo. Casi le podríamos llamar obsesión. Tienes que evaluar muy bien tus posibilidades, porque en este caso, todo indica que, primero, tendría que darse algo parecido a la amistad, un conocerse más cercano, más real, antes de siquiera pensar en la posibilidad de una relación amorosa. Además que esta es una persona bastante quisquillosa, déjame decirte. Una persona difícil, a la cual, obviamente, no conoces, y puedes haberte enamorado o ilusionado de una idea, de una imagen que tú has creado, pero que no necesariamente coincide con la realidad. Mujer de cáncer, amor, solteras. Para comenzar, todo indica que esta persona que te interesa en estos momentos tiene algo con alguien. Algo, además, sumamente apasionado, que incluso puede que no estés tú en condiciones de ofrecerle a esta persona. Todos somos diferentes, obvio. Y quizá tú vibras de otra manera. Habría que plantearse aquí incluso la posibilidad de pensar en alguien más. Porque, como digo, de pronto tus opciones no son muchas a pesar de tu interés. Claro, esto no bastaría para convencer a la otra parte, para interesarle. Habrá que aceptar la realidad y continuar. Trabajo para los que ya tienen uno, los que ya laboran en alguna organización. Tu rendimiento parece haber decaído. Tus superiores no están especialmente felices con lo que estás entregando hoy por hoy, por lo que es urgente que haya un cambio en ti. Y un cambio importante, prácticamente una reinvención total. ¿Cómo hago eso? Me preguntarás tú. Alto ahí, no te llenes de angustia. Es posible. La clave de todo será que cuestiones todo lo que haces y te pongas a investigar de qué manera se puede reducir costes. En ese descubrimiento y posterior mejora, de acuerdo a tus propuestas, residiría la clave para volver a conquistar y a gustar a tus superiores. Amor, exparejas, aquellos que ya no pertenecen a nuestra vida amorosa, pero se pretende que vuelvan. Y en este caso, hubo amor. Sí, no se puede negar. En su momento esto brilló, pero no necesariamente eso implica que pueda volver a ocurrir. Hombre de cáncer, amor, exparejas. El mejor escenario, y por mejor no quiero decir que necesariamente se dé, es el de uno que otro encuentro furtivo, pero algo más pasional que romántico. El vínculo con tu ex no da para más. Cualquier pretensión de estabilidad y permanencia sería un despropósito, que al final hasta te puede hacer daño. Si aceptas las cosas como son, fantástico. Si no, sería mejor evitarle. Mujer de cáncer, amor, exparejas. Hay muy poca base para pensar en que algo entre ustedes es posible otra vez. Y no solamente esto, sino puede que tu ex ya tenga interés por otra persona. Obviamente esto complica tus posibilidades al máximo. Yo te digo que sería una pérdida de tiempo dedicarte a pensar, a crear escenarios, a sentir incluso. Hay algo mejor para ti. Ve al encuentro de tu destino y punto. Desempleados, aquellos que no tienen trabajo y por ello están buscando uno. Tu insistencia en el mercado laboral específico al cual te diriges puede comenzar a verse como algo inútil o imposible. Esto no quiere decir que para ti no habrá una opción. Por supuesto que la hay. Pero no necesariamente, como digo, en el mercado al cual te diriges. Porque es uno que está siendo especialmente golpeado en estos momentos. Y ni ellos mismos saben cómo afrontarán la situación. Hay una persona que te puede dar luces sobre actividades paralelas, conexas, afines. Por ahí deberías intentar, porque ahí hay una respuesta para ti. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de arcanos.com. Los horóscopos de arcanos.com siempre ocupan el primer lugar a nivel mundial en Google. Pruébalo tú mismo. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo solteros. Horóscopo salud. El más completo en internet. Con 12 predicciones para cada una de las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, tal y como las define la astrología clásica. O el más nuevo de todos, horóscopo para desempleados de arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.